Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón, ponga más huevo, porque a Boca los queremos Este amor que por vos siento, Boca es un sentimiento de corazón, ponga más huevo, porque a Boca los queremos Supercampeón y River Plate, vos ya sabés, este año van para la B, y River Plate, vos ya sabés, que vos vas a correr Dale, 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 dale vos, Boca, vamos que ganás